Yo creo, y en este caso le doy mi opinión, creo que el ayuntamiento le está dando vueltas y vueltas al tema y le está sacando al parche. Habría algo tan elemental y tan sencillo. A ver, en serio, no entiendo por qué darle vueltas al asunto. Si sabe la autoridad municipal, porque se sabe, hombre, o sea, se publicita en redes sociales. ¿Qué acaso es tan difícil enterarse? Si sabe la autoridad que va a haber un fiestongo como ese del Country San Manuel, que llegaran a checar, nada más a checar si están vendiendo boletos o no, y si están vendiendo bebidas alcohólicas o no. Y ya, esa es una facultad que tienen, claro que la tienen, por supuesto que la tienen. Cualquier persona que va a hacer un evento, cualquiera que va a hacer un evento, donde va a vender boletos. Los boletos tienen que ir sellados por el ayuntamiento porque se le paga un impuesto al municipio en cuestión. Eso está en la ley. ¿Por qué darle tanta vuelta? Mandas a alguien a checar, ah, pues resulta que sí están vendiendo boletos. Ah, y resulta que adentro están vendiendo alcohol. Y hay otra facultad que tienen y que no es necesario checar. A ver, edades de los que están entrando. A ver, ay, mijito, tienes 16 años, pa' tu casa. Ay, o sea, pa' tu casa. No tienen que darle la vuelta. No le saquen al parche. Actúen como autoridad que al final de cuentas lo son.